Hola gente, porque esto no es así de esto, primero tengo que quitar esto, porque esto se tiene que ver, esto, aquí, lo ven, y estos no son los aeropuélos, no son estos, son estos, ¿viste? Y en esos lugares, en estos lugares, hay frío, porque hay clima, entonces me tengo que tirar esto otra vez, dame el acorde ahí, Satriani, por ti, vamos a volver, oye, no es fácil hacerlo. Yo no sé, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, que me cerraron el 3D. Andela, hoy sin luz, sin proyector y sin cartel, y es que no quiero ni pensar, con tanta jafa lo que haré. En el Ministerio del Trabajo, dio las licencias y en la ONAT, pague dinero con carajo, y total paná, me lo cerraron y ya, con los bonitos caballeros, que aquí se viera en la TV. Acerra Noel del noticiero con su vivo 3D, se lo imagina usted, pues, ya lo ves, que sin razón, ni sin por qué, coño, fue tronco de perra inversión, que no recuperaré. Que más carajo, adiós 3D, pero no voy a orar, voy a luchar, que coño. Que me cerraron el 3D, y las jafas me las voy a comer con papas, que me cerraron el 3D, y las pantallas me las voy a comer con bayones, que cerraron el 3D. A planificación física, les pague el cartel, y todos los permisos que hice promociones, y se llenaba aquello, y la gente opinando, tocados en 3D. Una pantalla de 200 pulgadas, y el botón, un ojo de la cara, y todo culado por aquí. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quiere que explica eso? ¿Cómo va a ti? ¿No va a ver? Bueno, fácil hacerlo.